Hola, mi nombre es Yaviloria, secretario general de Sotri del Estado de Marina. Acá nosotros estamos en realidad en Caracas apoyando a nuestro presidente, Jolán Maduro, y llevando el legado a nuestro presidente, Rafael Cabefría, y unido más que nunca con la UBT de Sotri, UBT, aquí no hay nadie separado, aquí estamos todos juntos luchando por esta patria y que daremos la vida si es posible. Obama, no te equivoques, aquí hay un pueblo, un pueblo que va a luchar hasta la muerte si es posible, pero no dejaremos que tome nuestro país. El mensaje a los trabajadores de la UBT de todo el país para que se sumen en el día de hoy a esta marcha y también están pensando en que hay que sacar a Dios. Ok, a todos los trabajadores que estamos acá en Caracas y acá muy bien de toda Venezuela, les pedimos que ustedes den su firma porque es ustedes mismos, señores, quien van a salvar esta patria, las personas que crean que en la bomba no le van a caer a la oposición, que están equivocados, ellos vienen a acabar con nosotros, no podemos permitir, obremos la corrupción, seguiremos adelante, lucharemos para siempre. Gracias, amigo. Sotri, mira aquí está.